El pasado viernes volvía a abrirse Don Jabugo en Irún, en la plaza del Ensanche, un bar clásico que bajo una nueva dirección vuelve a abrir sus puertas para ofrecer la mejor calidad en pinchos y jamón. Nos encontramos con Eneco Michelena, que ha escogido la batuta del Don Jabugo. Eso es, bueno, pues al final me ha surgido una oportunidad, los dueños de este local se han jubilado y bueno, pues a pesar de que sabemos que es un momento difícil, pues nos hemos animado a emprender esta nueva andadura. Bueno, por lo que hemos visto en el lunch, en cocina andáis bien. Sí, sí, y mejor andaremos. Andáis a andar bien. Sí, estamos haciendo pruebas y estamos intentando pues un poco mejorar todo el tema de pinchos y sobre todo el fin de semana, pues bueno, intentar dar, bueno, yo creo que es algo que en Irún hay algunos bares que dan buenos pinchos, pero yo creo que falta todavía el que entres a un bar y digas ¡Ostras! Me estoy en Donosti, ¿no? ¿Vais a darle, digamos, un toque de sofisticación? Bueno, más que... Un poquito de elaboración de... Sí, lo vamos a intentar. Vamos a intentar elaborar. Sí, eso vamos a intentar un poco, pues bueno, hasta ahora tenían una calidad de pinchos buena, pero lo que queremos al final es, pues un poco, hacer otro tipo de cocina, ¿eh? No, tampoco queremos hacer el tipo de cocina moderna, pero un intermedio, algo medio. Novedoso. Eso es. Novedosas que puedan sorprender a la clientela, ¿no? Eso es, y sobre todo que hay algo muy importante, nos vamos a meter con cocina casera, que es muy importante. Producto. Eso es. Al final, tengo grandes amigos en este mundo de hostelería y algo me han recalcado. Si quieres que venga la gente, intenta dar algo diferente a los demás. Y es verdad que hoy en día el mundo del congelado, pues es el mundo del congelado. Entonces, eso es lo que un poco quiero sustituir, ¿no? Pues de lo que ha habido antes. Entonces, no va a ser fácil, no va a ser en breve, pero poco a poco vamos a ir cambiando todas estas cosas. Ustedes en una zona escandalosamente buena, Mirú. Sí. La verdad es que la zona es buena, el local no se va a mover de sitio. Y, como decías, sí es verdad que va a ser a medio plazo, un poco a medio plazo, porque no es fácil al final. Date cuenta que en cuatro días, el lunes entraron los pintores. Aquí había un gotelé en estas paredes. Le hemos hecho un cambio, yo creo, que bonito. Las paredes están lisas. O sea, quiero decir, he tenido... Bueno, el pintor es un amigo mío desde que somos chavales, es Pachi. Y la verdad es que les estoy tremendamente agradecido. Porque en cuatro días me han hecho un trabajo que él me dijo que esto era un trabajo de dos semanas. Y en cuatro días lo han terminado en esto de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Bueno, una cosita. Hoy día de inauguración hemos ido a lo grande, con charanga y toda la pesca, ¿no? Bueno, la charanga, yo he sido parte de esta charanga en unos años. Yo toco la trompeta y todavía cuando tengo un ratito me gusta escaparme con ellos. Es la charanga Gawerdie, además la habéis publicitado también en la radio. Y bueno, son grandes amigos. Pues, ¿qué te voy a contar, no? Te estoy diciendo que el tema del pintor... Ahora mismo tengo algún amigo también echándome una mano ahora a servir. Mira, me he dado cuenta que tengo mucha suerte. Mi padre siempre me ha dicho que en la mano me sobraban dedos para contar a los amigos. Y me he dado cuenta que los amigos que tengo son grandes amigos. Queremos desearte lo mejor. Y desde nuestra pequeña posición, pues, vamos a hacer todo lo posible para apoyarte en estos tiempos difíciles que vienen para que la gente se dé cuenta de que todavía hay gente que se atreve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!